Nuestra Miss República Universo, la modelo muy conocida por todos, Eva Arias. Hoy, el reto es buscar la codiciada corona del Miss Universo 2010. Y es por esta razón que nuestros amigos de American Airlines les prepararon una despedida privada. Y en ella se coló nuestra queridísima Daphne para tener en exclusiva las impresiones de la reina. Y estábamos viendo imágenes de cuando nuestra Miss República Dominicana, Eva Arias, llegara precisamente al edificio Intempo de American, donde fuera recibida precisamente como ella se lo merece. Y nosotros continuamos celebrando los 35 años de American en nuestro país con nuestra Miss, que nos va a representar en Las Vegas y que casi casi está partiendo ya. Eva, cuéntame, ¿cómo están esas expectativas? Estoy casi casi montada en el avión, bastante emocionada. Imagínate, tanto tiempo de preparación, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto trabajo y ya, con las ganas de entrar en acción, ¿verdad? ¿Tú eres de la que tienes miedo a los aviones o te da tensión volar? Fíjate que no, me encanta volar. Desde chiquita me encanta, me fascina montarme en los aviones, todo el trajín del aeropuerto, todo el proceso. A mí siempre me ha encantado viajar. La idea de llegar a un destino nuevo o tal vez ajeno, que no sea mi tierra, me encanta, la idea de encontrar cosas nuevas. Me gusta muchísimo. Cuando Eva llegó aquí a la cuarta planta donde están las oficinas administrativas de American, fue recibida por nuestro gerente general, el señor Oliver Bosque. Te estaba dando unos cuantos tips. A mí me gustaría que por lo menos algunos tú compartieras con la gente, porque él te dio incluso hasta un amuleto de la buena suerte, que han quedado, ojo, dentro de las cinco finalistas, las que lo han hecho. Así que Eva, por favor, no sea la excepción. Emma, yo lo voy a hacer cuando me vuelva a ir de viaje, aunque no sea concursar en ningún cercano. Esto ha sido el amuleto de la suerte. Yo definitivamente cuando vaya al aeropuerto no puedo dejar de pasar por el Admiral. Este es el consejo que me han dado. Todas las que han pasado han glorificado, han quedado en el Top 5. O sea que, señores, yo salgo tempranito, tempranito, pero o sea que no duermo. Salgo más a las 3 de la mañana para pasarnos ratito por el Admiral, disfrutar mi desayunito Bajangalorías, para entonces, para que me vaya bien, porque según el señor acá, ese ha sido el punto clave. Vamos a ver. Es verdad, nosotros vamos a hacerte ti. Vamos a estar esperándote en el Admiral. Eva, mira, párate en el Admiral, tómate un cafecito, en que sea, para que nuestro país quede aún mejor representado de lo que sabemos que va a quedar. Ok, para viajar regularmente, pues, se hablan de dos maletas, de un carrión. En tu caso yo sé que es un caso completamente contrario, porque tú vas con muchísima ropa, porque vas a tener todos los días actividades diferentes. Cuéntame, ¿cómo está ese equipaje tuyo? ¿Ya está listo? Ay, qué pregúntale. Bueno, fíjate, hay una parte, faltan muchas cosas, estamos trabajando en eso. Esta última semanita es de corre, corre, me parezco al corre camino. Ando todo el tiempo, bueno, buscando ropa, haciendo maletas, y yo creo que, tú sabes, en una competencia como Miss Universo, hasta el último minuto tú estás trabajando. O sea que faltan muchos detallitos, pero está todo muy organizado, gracias a la Organización de la República y a la señora directora Magali Febles, que me ha tratado, señores, como una madre, de verdad. Ha sido celosa todo el tiempo con que cada mínimo detallito de mi preparación esté perfecto, y entonces ya siempre, siempre, hasta el último minuto van cambiando cosas. Que este vestido no, que este sí, a este vamos a recogerle un poquito de ruedo. Bueno, siempre hay cosas nuevas, así que se está trabajando hasta el último minuto. Y, bueno, cuento con un equipo, los diseñadores dominicanos que me están apoyando, que yo les doy todas las gracias al mundo, todas las tiendas. Bueno, ¿no se puede revelar ningún secreto del traje típico, por ejemplo? Es muy lindo, ya. Es precioso. ¿Ha ido a Las Vegas anteriormente? No, estaba loca por ir, yo también. Sí, es la primera vez y estoy muy contenta. Sí les puedo decir de mi vestuario, mi traje típico, mi traje final, que son hermosos, pero van muy conectados tanto a nuestras raíces como al lugar donde estoy destinada a ir, que es Las Vegas. ¿Es diseñado por? No, en el lirio. Tú eres de la que te duermes en los aviones, como estamos precisamente aquí en las oficinas de América, ¿qué tú haces? O sea, cuando vas a viajar, tú te pones tu almohadita aquí, te tapas los ojos, o te pones a leer, o te pones a ver una película, ¿qué tú haces? Porque la gente quiere saber precisamente un poquito de lo que es el día a día de Eva. Fíjate, justamente de eso, estábamos hablando en el último vuelo, bueno, de Miami aquí, cuando fui a grabar el especial de Telemundo, y señores, estamos hablando especialmente de eso, que mucha gente se siente un poquito ansiosa y tienen que tomarse pastillas para dormir. Ay, para mí mi pastilla inmediata es cuando antes, ya cuando encienden el avión, ya yo estoy durmiendo, a veces despega el avión y aterriza, y yo todavía no me he despertado. Por último, ¿cuál tú crees que es tu mayor contrincante? O sea, ¿la representante de cuál país te diría? Controle, mira, esa yo la veo, la veo dura, creo que puede hacer un buen papel, aparte, lógicamente, de que nosotros los dominicanos, en ti, tenemos la seguridad, tenemos la belleza, tenemos el talento y la inteligencia, que nos va a dejar bien parados, pero siempre hay alguien que uno ve como, con una fuerza mayor que a otras participantes. Mira, sí, no conozco muy de cerca, no conozco, no las he visto todavía, las demás participantes, así que no puedo juzgar solamente que por fotos, porque no las he visto en persona, y yo creo que siempre es bueno esperar a ver en persona cómo son las muchachas, cómo se desenvuelven, para poder sacar así un veredicto final. Pero de lo que he visto, me gusta mucho, me ha llamado mucho la atención las latinas, no es por amor a las latinas, pero de verdad me siento muy orgullosa de la representación de cada uno de los países de Latinoamérica, creo que son muchachas hermosas y súper preparadas. Pero sí hay una que, esa es la que siento muy contrincante, y a esa es la que tengo que superar, y se llama de varias mi República Dominicana. Así mismo, hermana. Chócala ahí, muchísimo éxito, no te voy a decir muchísima suerte, porque la suerte es para conformistas, y sabemos nosotros que hemos seguido tu trayectoria, y cómo has ido evolucionando, que vas a dar lo mejor de ti, como cada una de las cosas que haces, y con esta palmadita de nuestros amigos de American Airlines, mejor todavía, nosotros que estamos celebrando 35 años de la República Dominicana, y con actividades como esta, como el apoyo al Miss Universo, pues continuaremos en otros eventos igualmente importantes. Muchísimas gracias, Eva, muchísimas felicidades, buen viaje, y te estaremos chequeando tanto, en los seis de internet con los Miss Olos y todo eso, y en el concurso el próximo 23 de agosto, desde el Mandalay Bay en Las Vegas. Y desde aquí, desde las oficinas de América, nosotros continuamos de calle. Este segmento llegó gracias a... Este segmento llegó gracias a... ¡Suscríbete al canal!